Amigos de los Socceradictos MX, estamos desde Celaya, Guanajuato en el Estadio Miguel Eleván Valdés en donde el día de hoy los toros del Club Celaya FC abrieron las puertas de su entrenamiento al público. Adicional a la convivencia que tuvo el club con sus aficionados, los medios de comunicación tuvimos la oportunidad de entrevistar al director técnico Cristian Pablucci, quien se dice preparado y listo para este nuevo torneo. Escuchemos algunas de sus declaraciones. El trabajo de la pretemporada creíamos que fue muy bueno, muy bueno. Buscamos la excelencia siempre, pero todos sabemos que en la vida por ahí eso no llega o no existe, pero realmente estamos muy contentos con todas las semanas de trabajo. Así que nada, estamos ansiosos de comenzar el torneo y hacerlo de la mejor manera posible. Todos sabemos lo que representa Atlante, que es un grande igual que nosotros, y con el respeto que se merece, pero realmente vamos a tratar de hacer un excelente papel para venirnos con los tres puntos. Profe, los objetivos de este torneo y qué decirle a la afición. Los objetivos de este torneo para Celaya son siempre estar peleando. El torneo pasado no lo hicimos de buena manera. Sí, los otros torneos veníamos donde la ciudad, como dije recién, y el equipo se merecen. Pelear torneos, es eso lo que queremos, para que cuando se abra la posibilidad de expansión del ascenso, estar preparado para eso. Y que no sea una casualidad, vos podés ganar a veces un torneo y ser casualidades. A ver, no vas a ganar un torneo casualidades. Te quiero decir que a lo mejor tenés posibilidades y después desarmás todo el proyecto. Nosotros estamos en un proyecto donde cuando se logre abrir el cupo para el ascenso, podamos venir de varios años anteriores haciendo bien las cosas. Por eso te digo que lo que hicimos en el torneo pasado no bastó. Tenemos que hacer las cosas mejor para estar entre los cuatro primeros del torneo. Y después, bueno, cuando se pueden ser en finales, si uno llega a estar ahí, ojalá ya se empiece otro torneo. Jugadores y cuerpos técnicos se dicen listos para debutar este próximo domingo en la cancha del Club Atlante. Lo que promete ser un juego complicado, duro, pero atractivo. Desde el Estudio Miguel Alemán Valdés, Mane Sánchez, para los Soccer Adictos. ¡Gracias!